Ay, rubia, rubia. Cómo me gustaría contarte que me han llamado de Grupo Seis. Es que estoy recono... ¿Y por qué, pues, si tú no me posees? ¿Ah, no? No. Perdón, perdón, Teresita. ¡Atrevido! No sé qué cosa hice, de verdad. Con la idea me siento como antes, feliz, divertido. ¡Iresponsable! Es verdad, eso es lo que eres, Cris. Pensé que habías madurado, pero me equivoqué. Sigue siendo el mismo conchudo inconsciente que se tira la plata de su papito. Disculpa, me dejé llevar. Lo peor es que mi papá me dejó a mí encargado de Francesca. ¡Así mira lo que haces! Ay, rubia, rubia. Cómo me gustaría contarte que me han llamado de Grupo Seis. Y que estoy recontraemocionado. ¿Pero razón de qué? Pa' que si ya no te interesa lo que yo hago con mi vida. Tengo que salir de aquí. No voy a quedarme esperando a que venga a matarme. Tengo que salir de aquí.